bienvenido Néstor bienvenido Néstor hola ¿cómo está? ay estete en su casa maestro musiquita por favor ¿cómo están? Chico Cirilo ¿cómo está? ¿cómo está tu manito? ¿estás todo verde? ¿qué guay? ¿cómo está? buenas tardes Néstor todocito te sigue a tus sueños seguirás de nuevo tu camino tus pasos son los mismos gracias nomás por tus enseñanzas ahora soy hombre de mucha experiencia